¡Bienvenidos! Aquí comienza Taekwondo Argentino. Vamos a disfrutar 30 minutos de información e imágenes del arte marcial más practicado en el país. El Taekwondo ITF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo. Agradezco a la gente de Taekwondo Solidario por la remera que llevo puesta. ¡Vamos ya con los avances del programa del día de hoy! ¡Vamos! 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 En realidad, nunca se llega a decir, bueno, está todo hecho, sabemos que queda mucho más por hacer. Pero bueno, la experiencia de este mundial, que fue fantástica para la Argentina, yo creo que marcó un antes y un después, y más como decía el maestro, cómo estaba ubicada la Argentina hace unos años y dónde está hoy ubicada. En primer lugar, yo creo que habla de trabajo, de seriedad, de compromiso, de profesionalismo, sobre todo, y de un trabajo de perfil bajo, pero firme y seguro y con la convicción de que se estaban haciendo las cosas bien. Siempre quedan cosas para corregir, esa es nuestra meta, poder seguir creciendo sobre lo aprendido y sobre lo ya transitado, pero felices de haber puesto a la Argentina en el primer lugar, que creo que es el lugar que se merece y donde debe estar y donde debería permanecer, más allá del gran nivel que muestran, como siempre, los europeos. Así que yo creo que ha sido un trabajo de excelencia y donde cabe destacar realmente el trabajo físico también se notó, a cargo acá de Sabonín Gustavo Balvis, fue un trabajo excepcional. Argentina llegó con una delegación de 40 competidores donde ninguno tuvo problema con la balanza y yo creo que Argentina desde el primer día empezó a ganar sus medallas y lo hizo arriba de la balanza, no hubo que sufrir con los pesos, se llegó en excelentes condiciones con competidores que no estaban lesionados y eso habla también de un trabajo, más allá de lo táctico y estratégico, excelente desde lo físico. Así que le paso al maestro Sabonín, perdón, Gustavo Balvis, para que pueda hablar al respecto. Bueno, como mencionaba el maestro Luis y el maestro Raúl, yo creo que el torneo empezó a ser un éxito antes de subir al avión, llegamos sin ningún tipo de inconvenientes, con un año y pico de preparación, que fue muy intensa, tuvimos la suerte de no llegar con ningún competidor en estado de carga muscular, ningún competidor con lesión alguna. Como remarcaba el maestro Raúl, el día del pesaje fue impecable, o sea, no hubo que ajustar nada y eso marcó una base que creo que fue, que es la que se siguió durante todo el campeonato. Los chicos, algunos compitieron en muchísimas modalidades, sin ningún tipo de inconvenientes, con una recuperación que habíamos pautado previamente, que se respetó de parte del cuerpo técnico, de parte de los competidores, a rajatabla. Con lo cual, independientemente de los resultados, que sí son históricos, como hablaban los maestros, y que creo que marcan un precedente, hubo algo que para mí es muy importante, que es cambiar la modalidad de trabajo, hacerles entender a los competidores que, respetando una planificación, trabajando con ciencia, los resultados se van a conseguir de una manera más contundente. Y ojalá que se puedan sostener en el tiempo. Nosotros, como lo dije en otras notas, tuvimos la, o tenemos la posibilidad de trabajar con dos grandes maestros que nos permiten ir un poquito más allá de lo que es la preparación de un deportista, y que tiene que ver con la concientización, la formación, desde la base en lo que es el deporte de mediano y alto rendimiento. Con lo cual, creo que ha sido un éxito, y lo repito, y no con el resultado opuesto. Digo, ha sido un éxito poder haber comenzado y haber terminado sin ningún tipo de sobresalto. Le paso el micrófono al maestro Eduardo Barile. En mi caso, yo era el encargado de la parte de rotura de habilidad. Sinceramente, el cuerpo técnico nos dejó trabajar totalmente, libremente, en esta faceta de taekwondo. Si bien Argentina es una actividad media pendiente, la de rotura de habilidad, me sentí totalmente apoyado por el cuerpo técnico. De mi parte, bueno, se trabajó seriamente, como todos los departamentos que conformaron esta selección. Y, bueno, hemos realizado un muy buen desempeño. Si bien no hemos llegado a medallar, sinceramente, se han presentado los cuatro equipos, se ha trabajado en muchas especialidades de la rotura de habilidad, se han llegado a las marcas. Y no me queda la menor duda que si este proceso va a continuar, seguramente en el próximo mundial vamos a estar medallando. Sinceramente, estoy muy conforme con el trabajo que hemos realizado. Se ha trabajado en los dos últimos meses, no hemos tenido ni sábado y domingo, y se ha coronado un desempeño general de la selección argentina que nos llevó a ganar el premio Overal a la mejor selección con las 10 medallas de oro, de los cuales, sumando al equipo de lucha preestablecida, los equipos de la Argentina aportaron 5 medallas de las 10, y muchos de los competidores individuales que han medallado también son de este proceso y han trabajado o son parte del cuerpo de los equipos de lucha de forma. Así que estoy totalmente convencido que el trabajo fue excelente y que la proyección que ha tenido Argentina y que va a tener en los próximos mundiales es muy alta. Bueno, mi mayor satisfacción, más allá de los logros deportivos, fue el trabajo integral, no solamente del equipo de cuerpo técnico, sino también el trabajo que se ha logrado con todo el equipo. Si ustedes, los que lo seguían por internet, veían todo el grupo de la selección, los juveniles llevando llaves, llevando los bolsos, los adultos respaldando a los juveniles que tenían menos experiencia. Bueno, generalmente un trabajo de equipo, como realmente se llama eso, un equipo en que cada uno cumplió una función y el apoyo de cada uno en cada una de las modalidades que se iba compitiendo. También es muy importante la integración de todo lo que fue la delegación nacional, ya que hemos tenido una gran capacidad y un gran trabajo de los jueces y árbitros internacionales que representaron a Argentina, una gran cantidad de trabajo por parte de los dirigentes y coach que trabajaron en lo individual. Creo que de Argentina ha cambiado el concepto que se tenía de nuestra nación en los campeonatos mundiales, donde nos han felicitado por el comportamiento, por el gran respeto que hemos tenido en toda la competencia. Así que de mi parte, nada, agradecerle a todo el cuerpo técnico, a los maestros coach, tanto Luis Gadea como Sergio Esponda, la posibilidad de trabajar. Y bueno, a toda la Argentina en general por habernos seguido, por haber estado ahí, porque sentíamos nosotros desde allá el apoyo constante de todo el mundo que se levantaba a las 4 de la mañana para poder seguir por internet la competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alianza Argentina de Taekwondo Taekwondo Internacional, estilo ITF Desde hace 3 décadas, solo hacemos Taekwondo en serio Somos artistas marciales y profesores de educación física abocados a la enseñanza Presidente, Walter Capurro, sexto DAN Máster, Alejandro Criseli, séptimo DAN Hola Buenos Aires Argentina, desde Israel los saludo con la alegría de poder disfrutar con todos ustedes el primero de junio el tercer Fushimae Tour de la mano del maestro Jedut. Quiero agradecer en este momento al gran maestro Marano por hacer posible todo este evento y por supuesto al Sabonim, Nando García, Gustavo Minio y Roberto Riveros por todo el esfuerzo para que lo llevemos a cabo. ¡Muchas gracias! Escuela de Taekwondo, Yung Do Sede Central, Gimnasio Physical Center Centro de Entrenamiento, Musculación, Taekwondo, Fitness Entrenamiento Funcional, Sparring Deportivo Entrenamiento Específico Tanto para competidores de Elite como para público en general Más de 25 años en la zona Avalan la calidad del servicio y la enseñanza que solo Physical Center te ofrece Mateu 3588, San Martín Cortesía, Integridad, Perseverancia, Autocontrol y Espíritu Indomable Cinco preceptos que la Asociación de Taekwondo o NAT ITF con el instructor Roberto Riveros, Sexto Dan ponen a diario en sus clases Teléfono 1166-08-5730 Facebook Taekwondo o NAT ITF Segundo bloque de Taekwondo Argentino Un campeonato mundial extraordinario con muchos países intervinentes Argentina, como se venía preparando ya desde Irlanda El objetivo era lograr buenos resultados Quizá no tantos como estos previstos pero el equipo, la preparación, los maestros, los competidores pusieron todo para que este resultado casi casi era el que buscábamos Sin ninguna duda Todo el esfuerzo realizado por todo el cuerpo técnico en el cual me incluyo en estos últimos dos años Nos deja muy contentos este resultado Y esperemos que el nivel que llegó a Argentina y ser el número uno sea una costumbre de ahora en más en proyectar y planificar los entrenamientos los preselectivos, los selectivos con el fin de no bajar desde ese lugar Va a ser muy difícil pero todo es posible Así que me gustaría para agradecer a este minuto que tengo agradecer a todos a todos los competidores que sé que sacrificaron muchas cosas para poder viajar sobre todo la fase económica que no fue nada fácil al cuerpo técnico, a Luis Gadeas y a Sergio Esponda por elegirnos y bueno, decir que estamos a la disposición de todos para cuando quieran y en beneficio de todo lo que es Argentina porque en este mundial no ganó este cuerpo técnico, ganó el país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Última nota del programa del día de hoy Si querés ser parte del programa no te olvides de enviarnos un mensaje a través de nuestro teléfono de contacto vía WhatsApp que figura a pie de pantalla Seguimos así El instructor Roberto Riveros nos habla sobre el seminario que realizará la próxima semana el maestro Yedut dentro del Fujimai Tour Sudamérica Hola, ¿cómo están? Queremos comentarles que se viene próximamente el tercer Fujimai de Buenos Aires que se va a realizar el próximo sábado 1 de junio en las instalaciones del Centro Navarro de Buenos Aires La verdad que estamos trabajando permanentemente junto a Gustavo Minio y Nando García con toda la parte logística y obviamente tratando de darle todas las comodidades a los participantes ese día Tenemos más de 8 maestros ya confirmados que van a asistir con sus alumnos y otros maestros que, bueno, no van a poder estar presentes pero nos confirmaron que van a participar alumnos en representación y la verdad que estamos muy felices de poder compartir de mucho taekwondo ese día junto al maestro Yedut y junto al Sabonín Leo Orozduek que la verdad que, bueno, esa jornada que va a ser una jornada intensa va a iniciar a las 9 de la mañana ese día, horario puntual y, bueno, van a ser más de 4 horas intensas Ese día, durante todas las jornadas, se van a ver todas las estrategias de lucha y demás que, bueno, obviamente ya conociéndolo al maestro Yedut que ha recorrido muchos lugares del mundo y puntualmente en la Argentina, van a estar en varios lugares es un honor para nosotros poder estar al frente de la coordinación de este Fujimae Tour de Buenos Aires y en base a los participantes, están abiertas las inscripciones tienen que contactarse al teléfono que está acá en pantalla y la verdad que, bueno, en virtud de todo el trabajo que viene haciendo el maestro Yedut un maestro muy conocido a lo largo del mundo y demás se acaba de incorporar recientemente al Comité Técnico de la ITF por lo cual va a estar dictando los seminarios internacionales los IIC, junto a los grandes maestros que se dan dictando en todas partes del mundo eso es el resultado de todo el esfuerzo y la experiencia de muchos, muchos años queremos agradecer también esta oportunidad a Fujimae Argentina que la verdad que gracias al acompañamiento y al espacio que nos brindan van a estar ese día un stand para poder tener aquellos instructores que deseen adquirir los productos, tanto indumentarias como protecciones lo puedan hacer, así que queremos agradecer a Fujimae Argentina que están trabajando permanentemente acá en el país y queremos invitarlos obviamente a esa jornada que es la única jornada que se va a realizar en Buenos Aires el sábado primero de junio en las instalaciones del Centro Navarro de Buenos Aires Y llegamos al final del programa gracias a todos los que nos estuvieron comunicando y dejando todos sus mensajes seguimos la próxima semana con más Taekwondo Argentino en este mismo canal por este mismo horario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!